Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amor. Música Continuando con esta campaña de solidaridad, queremos agradecer a la campaña internacional Solidarity Don Bosco, a la procura misionera de Bon, que nos ha permitido a través de la fundación Don Bosco, poder conseguir algunos víveres, algunos útiles de limpieza, de aseo, de prevención, para traer ayuda a la comunidad, a esta zona pobre y abandonada de San Martín de Lentida. Al repartir los víveres uno constata la pobreza de la gente, el olvido de nuestras autoridades y la alegría y la esperanza de saber que todavía hay personas que se acuerdan de ellos. Entonces agradecerles profundamente de corazón por habernos permitido brindarle esta esperanza a esta gente. Vamos a seguir llevando adelante todavía esta campaña, yo creo que hay mucho por hacer y hay mucha gente todavía que necesita de nuestra colaboración. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes, gracias a la campaña Solidaridad Internacional de Don Bosco, gracias procura misionera de Bon, que nos permiten seguir compartiendo con la gente necesitada. Que el Señor me los bendiga. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, gritar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Que el Señor me los bendiga. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. Ay, 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 am oo, you gay, ay, 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 malasco. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue. Sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila.